¿Qué tiene que ver todo esto con el plan? Ustedes se preguntarán a esta altura. Bueno, el plan es la consecuencia de todo esto. En definitiva, y para cerrar, dado que el plan, salió el último plan 2020, como decían acá en la calle Florida, está en la web, está... Si entran a la página del ministerio, www.mincid.gov.ar, uno de los recuaditos abajo dice plan nacional, está la versión ampliada y la versión ejecutiva. Lo que les quería contar es un poco cómo llegamos al plan. No está pensado en términos del avance del conocimiento, como muchos planes. Yo he contado cuál era la forma de hacer planes en el pasado. Uno convocaba a 10 investigadores para decir cuáles eran las líneas prioritarias. Terminaba con una lista de 10 líneas prioritarias, con una correlación 1 a 1 con la línea de investigación de cada investigador convocado. Entonces llamaba a 3 más para cortar la lista y terminaba con 13, porque esos 3 no habían... y así siguiendo. La idea es que el objetivo de nuestro ministerio es poner la ciencia y tecnología al servicio del desarrollo económico y social. Esto puede uno repetirlo como un mantra y esperar que pase, o hacer cosas que conduzcan a que esto ocurra realmente. Entonces lo que decidimos es dos cosas. Primero a ver qué cosas vamos a hacer, en qué vamos a invertir. Y bueno, hay tres tecnologías que son las tecnologías de uso múltiple, o Key Enabling Technologies, como es en la Unión Europea, que acuñan una tecnología para cada programa marco, que son la biotecnología, la nanotecnología, y las tecnologías de la información y comunicación. Ahora, esas prioridades las tiene todo el mundo, hasta Costa Rica. El tema es que, sin desmerecer, que en Argentina tenemos no solo grupos de investigación, sino empresas que usan estas tecnologías, tanto en biotecnología, en nanotecnología, tenemos un hermoso catálogo que muestra el quién es quién de nanotecnología, en tecnología de información también. Ahora, como disciplinas en sí, uno podría hacer todo, podría dedicar todo el presupuesto que quisiera al desarrollo de cualquiera de ellas. Lo que decimos es cruzar esas tres disciplinas con unas pocas áreas problema-oportunidad, que tampoco había que ser muy imaginativo. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos salud, tenemos agroindustria, o industria en general, energía renovable, medio ambiente y desarrollo social. Si uno cruza esas tres disciplinas con las otras, empieza a aparecer núcleos de intervención, por ejemplo, biotecnología y salud, proteínas recombinantes en el cuerpo monoclonales, tecnología de información y comunicación con energías, bueno, proyectos de modelado y demás, no es tan difícil. Luego uno tiene que ir al terreno y ver si realmente puede, hay proyectos de envergadura en cada una de ellas, porque lo peor que puede pasar es que uno haga un llamado con área prioritaria y se declara el desierto, o tenga que dárselo a un grupo que se erige en la autoridad máxima de ese tema, no teniendo ningún antecedente. Entonces, todos estos llamados estuvieron precedidos de un estudio más focalizado para saber si había masa crítica en cada una de ellas. Esto se fue extendiendo a través de mesas de participación, hubo más de 300 investigadores, y terminamos con unos 54, creo, núcleos socioproductivos, todos con un anclaje territorial, o sea que la idea es que la ciencia y tecnología se produzca en la proximidad o inserta en la problemática que uno quiere resolver, y tratamos en la medida posible de financiar no tanto grupos aislados, grupos de investigación para que después se hagan la transferencia al sector privado, sino que vengan juntos y digan, bueno, vamos a hacer vasos de titanio en tanto tiempo a un costo total con estas ventajas, y haremos entonces la inversión del Estado en la parte inicial para saber si realmente se pueden hacer y si tienen una ventaja, y después el sector privado invierte en construir la planta y llevarlo al mercado. Porque si no caemos en lo de siempre, que los investigadores son muy hábiles para tratar de convencer al industrial de cuál es el problema que tienen, y el industrial dice, no, mi problema es totalmente otro, y eso fue históricamente inconducente. Esto como política adicional a seguir financiando eclécticamente toda la salida del conocimiento porque uno no sabe a futuro qué es lo que va a ocurrir y porque sigo convencido de que la investigación motivada por la curiosidad es la base de la futura innovación. Pero en algún momento tenemos que tener un resultado porque si no, todo esto, el próximo periodo, no sabemos cuándo será, alguien puede decir, bueno, esto es inversión inútil, como ha ocurrido en muchos países. España cerró el Ministerio de Ciencia y Tecnología y eso que tiene una visión muy pragmática, muy incertada en la industria. O sea que tenemos que consolidar un modelo en el cual la ciencia y tecnología sea evidentemente útil para mejorar la calidad de vida de la gente, y para mejorar la competitividad de las empresas. Y este otro componente que dije al principio que tiene que ver con la inclusión, la innovación inclusiva, es también algo novedoso porque generalmente se pensó la ciencia como algo que solamente favorece a las empresas de alta tecnología, no siempre creando más puestos de trabajo, digamos, una empresa puede incorporar una tecnología y despedir gente, y simplemente ganar más plata. Por eso nos preocupa además este concepto de innovación inclusiva, que es poner la ciencia y tecnología al servicio de creación de nuevas cadenas de valor donde se creen puestos de trabajo dignos y bien remunerados para la gente. Y esto no siempre surge de la consulta, de mesas de trabajo, porque hay un límite para el consenso. Jorge Sábato hablaba, siempre se lo recuerda, por el triángulo de Sábato, empresa, universidad, gobierno, pero él también hablaba, un trabajo que me pasaste vos hace un tiempo, de acciones deliberadas como herramienta. En algún momento uno tiene que decidir, no es una acción arbitraria, es algo que uno pensó, pero que no tiene necesariamente un consenso y uno lo tiene que hacer. Y también nos reservamos ese derecho. Yo tengo una visión colateral a esto, sé que Franklin decía que había tres tipos de personas. Los inmóviles, que nunca se iban a mover, los móviles que potencialmente se podían mover y los que efectivamente se movían, que eran los que cambiaban el mundo. Y basado en eso, yo digo que tenemos en el misterio una red neuronal basada en el cerebro de la rana. La rana solamente ve lo que se mueve, ve la mosca, no ve tanto, tiene una visión muy periférica de lo demás. Nosotros también vemos lo que se mueve. Entonces, si hay alguna persona que viene con una idea factible precedida por un récord importante de logros y demás, no buscamos el concepto absoluto. Porque el sistema es punitorio. Yo también suelo contar el caso de un grupo de excelencia en informática que cuando veo el ranking, estaba en la época de la agencia, eran tres investigadores todos premiados por la harta originalidad de su trabajo. Y había salido B, no financiado. Entonces yo pensé, bueno, esta gente, como siempre suele ocurrir, se olvida en la planilla. Pido el proyecto, trató perfecto. Miro las evaluaciones, un evaluador ha puesto, este proyecto, este proyecto es original, demasiado original. Y esto no es, esto es castigo altruista. No sea cosa que te salga, ¿no? Y entonces yo quede en inferioridad de condiciones. Entonces hay cosas que uno no puede someter, salvo que uno sepa que son gente que está alineada con esto y que va a premiar, efectivamente, aquel que tiene una idea renovadora. Y bueno, así fue como pusimos, yo puse la plata, pero el Capitán Beto en el espacio, digo, no es una línea prioritaria, pero si uno tiene un grupo de gente que sabe que lo puede hacer, si el INVAP dice, se puede hacer, las cuentas dan, bueno, metámosle, porque aunque no haya una consecuencia inmediata, el valor emblemático, decir, Argentina puso en órbita esto, reditúa lo que uno puso. Es lo que pasó con la vaca transgénica, digamos, todavía no está el medicamento en el mercado, pero dijimos, Argentina es el primer país en Latinoamérica que tiene una vaca que produce medicamentos y eso automáticamente cambia la imagen del país. Y eso es algo también a tener en cuenta y que no siempre está evaluado ni por los economistas ni por los propios investigadores. Digo, está castigado por los propios investigadores y los economistas no suelen valorarlo. Entonces, es un arte complejo esto de promover el avance del conocimiento. Estamos haciendo lo mejor que podemos y estamos muy receptivos de cualquier crítica que nos pueda servir para mejorar nuestra gestión. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a poder hacer algunas preguntas. Les recuerdo que las preguntas son eso, preguntas. y tratemos de resumir lo máximo posible cada exposición de preguntas para que puedan preguntarse más cosas. ¿Qué pasa con la industria nacional? ¿Qué pasa con los ferrocarriles? ¿Qué pasa con la siderurgia? ¿Qué pasa con la industria pesada? Esa que nos enseñaron cuando estábamos en los colegios. Te cuento, en el otro Krause había una fundición, estaba el taller de herrería y todo lo demás. ¿Está reflejado eso en el plan ESO? Lo tenemos que leer. Yo quisiera saber cuál es tu posición. O sea, está pensado en el... Así como se ha pensado el ITEC, que me parece fantástico. Está pensado en términos de la contribución tecnológica para esos sectores. O sea, hay más de nuevos materiales, nuevas selecciones que pueden servir para la siderurgia y demás que para grandes desprendimientos siderúrgicos o de transporte. Porque lo que ha pasado es que no hubo un YPF que vino al CONICET y dijo ¿por qué no hacemos algo juntos? No hay una gran empresa de transporte, porque sabemos lo que hay, no hay una empresa siderúrgica que quiera asociarse con... Generalmente tienen laboratorios de desarrollo in-house. Esto es parte de algo más estratégico, que es una política industrial. Nosotros tenemos un margen de acción que llega hasta determinado punto. Tratamos de coordinar con una política industrial y tratar de que no haya cuellos de botella tecnológicos que impidan ese desarrollo industrial. Las industrias con las que estamos interactuando son industrias de empresas de base tecnológica, hablamos de empresas de biotecnología, de magnitud mucho más accesible a nuestro financiamiento. Porque además, cualquiera de esos emprendimientos insumiría el 80% de nuestros recursos. Entonces, estamos cooperando con una política industrial que se desarrolla muy gradualmente, pero ni bien aparece la oportunidad, lo apoyamos decididamente como estamos haciendo con YPF. Nos gustaría que hubiera más. Estamos, sí, hablando con la Secretaría de Transporte para crear un instituto de transporte. Ya tenemos el predio asignado ahí al lado de Bukebus. Va a ser con la Facultad de Ingeniería y va a tener toda la maquinaria y demás para hacer desarrollos en transporte. Pero hasta que no hubo un Secretario de Transporte que dijera, sí, tengo el lugar y me interesa, no es mucho lo que podemos hacer. Lino, por acá. Eduardo. Eduardo Barreiro. Ah. ¿Cómo anda? ¿Cómo se ancla en el sistema científico la idea de producción de tecnología, que es una mercadería, y no es un conocimiento que uno busca por curiosidad? Desde el punto de vista formal, ¿hay alguna forma de anclar esto para que no cambie dentro de cinco años? ¿A qué tal el riesgo con anclar, consolidar en el tiempo, digamos? Consolidar en el tiempo y que el propio sistema científico empiece a pensar la tecnología como mercadería. No, mirá, ya lo está pensando. Te digo una cosa que es un fenómeno reciente. Las patentes más valiosas que tenemos en este momento, que estamos negociando, arriba de los 300 millones de dólares, o sea, cosas que realmente valen, con adquirentes, son de gente que publica en las mejores revistas, son los típicos científicos básicos, gente que publica en Science, Nature y Cell. Quiere decir que la gente empezó a ver que lo que producía tenía valor, también hay una sana intención de hacerse rico en algún momento. Nuestro sistema es generoso en ese sentido, pero es un fenómeno reciente y que es bueno, porque si hay una patente de esas y podemos crear una empresa de producción de vacunas orales, que es algo que queremos hacer, acá en Argentina, que abastezca el mundo, esto va a crear mucho trabajo y va a permitir ingresar muchas divisas. Y ahí está el efecto derrame de la inversión en ciencia, que es un cambio cultural que se está dando ahora. Me decía el encargado de la transferencia de tecnología de Cambridge, que legitimar la tecnología llevó 20 años en Cambridge. O sea, aceptar que hacer tecnología y vincularse con las empresas era algo tolerable, llevó 20 años. Acá creo que en 10 años hemos logrado un avance importante y viene porque viene abarado desde el discurso presidencial, digamos, se ve que esto es una política de Estado, pero claramente la convicción es esa, hemos fortalecido el área de transferencia de tecnología del CONICET, hemos fortalecido, hemos financiado las oficinas de transferencia de tecnología de las universidades, estamos pensando en crear un centro nacional, que se ocupe de negociar la propiedad intelectual de esas pocas patentes que son realmente caras y que uno se encuentra al otro lado con tiburones importantes, digamos, no puedes hacerlo con gente no calificada. Es algo que claramente nos preocupa. Yo quisiera agregar que hasta hace unos años atrás yo estaba a cargo del centro de investigación de una siderurgia y cuando nos asociábamos con investigadores externos a ese centro de investigación, los mejores resultados los obteníamos de los mejores investigadores básicos. Es decir, los que publicaban en las mejores revistas notablemente daban los mejores resultados tecnológicos. Sí, buenas noches. Mi nombre es Alejo Silva y quisiera hacer una pregunta al doctor Abrañado. Preguntarle cómo encontró la agencia cuando usted se hizo cargo y después de todo este tiempo de gestión cuáles son los cambios que los puede atrever como mérito suyo. Es decir, qué es lo que usted hizo en la agencia para decir yo renové o cambié la agencia. ¿Cómo la encontró y cómo está hoy en día? A ver, la agencia se creó allá por el año 97 con un grupo de gente que se especializó en manejar fundamentalmente créditos externos, créditos del BID con un alto grado de profesionalismo y tenía y conservaba la impronta de su creación y el hecho de financiar de forma competitiva subsidios de alto nivel. Tenía todavía esta división taxativa entre el FONTAR y el FONSIT y había seis instrumentos de financiamiento, más o menos tres y tres. Actualmente hay 46 instrumentos de financiamiento, lo cual es un valor importante en cuanto a cambio y también con un cambio de lógica. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos fue una línea de financiamiento para patentamiento que no había ninguna señal de que había que hacer proteger la propiedad intelectual y tenemos tres o cuatro instrumentos destinados a repatriar investigadores. El programa Raíces funciona porque le conseguimos el contrato, le pagamos el sueldo, le mejoramos el laboratorio. No había ningún instrumento para hacer eso. Diversificamos los créditos, las condiciones para los aportes no responsables para las empresas, financiamos consorcios públicos privados, esto más recientemente, pero ya en el 2005-2006 empezamos a financiar redes de investigadores, la PAE, que fueron muy útiles para crear vínculos entre investigadores y muchas de esas redes. Gran parte del surgimiento de la nanotecnología vino a partir de esas redes, empezó a haber masa crítica a partir de ese financiamiento. No funcionan también los clústeres productivos, o sea, cuando intentamos hacer asociatividad entre pequeños productores, eso no anduvo tan bien y estamos ahora por eso trabajando en estos consorcios públicos privados, pero claramente en primer lugar aumentamos, bueno, se creó el FONSOFT que no estaba, ahora está el FONARSEC para estos proyectos y lo que hay es la mayor unidad dentro de la agencia ahora en cuanto a instrumentos coordinados y a su vez de la agencia como órgano de ejecución de una política que se elabora dentro del ministerio, cosa que antes tampoco existía. Buenas tardes, señor ministro, mi nombre es Ricardo Gené, yo quería preguntarle qué sucede con la ley de la producción pública de medicamentos, la producción pública de medicamentos implicaría un desarrollo de ciencia y tecnología con el Estado y con el desarrollo de laboratorios del Estado que están distribuidos en el país, usted conoce seguramente más de 30 y que tenemos una ley, nuestra presidenta ha hablado al respecto en más de una ocasión, ha destinado 25 millones de pesos para el desarrollo de otro laboratorio público de medicamentos en La Plata, la ley está aprobada hace más de dos años y no está reglamentada. Por supuesto que esto sería mejor preguntárselo al ministro de Salud, pero me interesa conocer cuál es el punto de vista de ciencia y tecnología debido a que el desarrollo de esos laboratorios puede generar un desarrollo también importante tanto del punto de vista de la tecnología como el de dar mano de obra y desarrollo a gran cantidad de investigadores. Recordemos que el país gasta 30% de lo que gasta en salud en medicamentos cuando en otros países desarrollados solo en medicamentos se gasta el 10%. Bueno, respuesta es más corta. La reglamentación de la ley llegó hace 10 días al ministerio, la estamos revisando, aparentemente no hay ninguna objeción, así que creemos que somos la última etapa y ya saldrá para su propia comunicación desde hace dos semanas. Mi nombre es Elizabeth Robérez, soy doctora en geología de la Universidad de Buenos Aires. Estoy en un proyecto, soy colaboradora en un proyecto Raíces que me parece un gran logro realmente relacionado con, bueno, interpretación paleoambiental y geología ambiental de la región del sur de Mendoza y en otro proyecto también relacionado siempre vinculado al vulcanismo de geomateriales para recuperación de materiales para utilización por ejemplo para la agronomía, la agricultura, etc. pero en realidad siempre vinculado al vulcanismo, la emergencia, digamos, en el momento en que hay una erupción volcánica, por ejemplo, en el 2008, en el 2011 con Chaitén, el volcán Chaitén, Cordón Cable y ahora el volcán Copahue, siempre surge la emergencia de presentar un proyecto en el cual venimos reiteradamente presentándolo y ocurre que la emergencia necesita que el proyecto salga ya, siempre los proyectos PIC, por ejemplo, que son los que conocemos, salen si son aprobados o 10 meses después, por ejemplo, por lo menos. En el caso de la erupción del vulcan Chaitén, presentamos un proyecto muy importante que era multidisciplinario, en el cual no solamente la investigación sobre las cenizas volcánicas que estaban afectando a la Patagonia, tenían una gran importancia, sino que había un grupo de médicos que se asociaron, digamos, al proyecto para presentar un análisis epidemiológico sobre las posibilidades o los riesgos que podían generar en la salud, justamente. El problema que existe, me parece a mí, no sé si, es que nunca pudimos encajar en un proyecto en el cual se contemplaran los aspectos multidisciplinarios que tuvieran que ver con el proyecto en sí y no con el antecedente de cada uno de los representantes del grupo responsable. O sea, si bien se exige siempre un doctorado y por lo menos cinco publicaciones con referato que generalmente son presentadas en el exterior porque en Argentina no es suficiente. Entonces, la pregunta es si existe la posibilidad de contemplar un tipo de proyectos en el cual realmente generen en el caso de la emergencia en la situación nacional, ¿no es cierto? Sí, bueno, la respuesta es más corta. En el caso de la erupción del ante año pasado se creó un grupo interdisciplinario coordinado por la Universidad de Río Negro con un financiamiento directo del Ministerio para cubrir las consecuencias de la erupción. Actualmente hay un convenio que se firmó hace poco más de un mes con el Ministerio del Interior y la cantidad de organismos para gestión de riesgos, para atender en tiempo real a este tipo de desastres naturales, no solo erupciones, inundaciones y demás, coordinando los esfuerzos no solo de investigación porque muchas veces lo que se requiere es acción de otras áreas de gobierno. La investigación dice, bueno, entró la erupción del volcán, punto, huyan, y alguien tiene que ocuparse de eso. Lo que faltaba era este ámbito de coordinación interministerial que se ha creado por este mecanismo y en el cual nosotros coordinamos con el Ministerio del Interior. Bueno, yo vengo de una experiencia bastante larga de investigación y desarrollo en una empresa nacional y me gustaría hacer alguna, digamos, alguna consideración antes de la pregunta pero breve acerca de cuáles son los atractores para la investigación en un país y cuáles son las herramientas con que cuentan los investigadores. En Estados Unidos, por ejemplo, uno de los temas fundamentales es la enorme densidad comunicacional que existe donde emprendedores pueden llegar a concitar una gran cantidad de recursos y abrir paso a productos que después ese podría ser parte de un paradigma en los países desarrollados. Sabemos que en Suecia y en otros lugares son distintos los paradigmas o los métodos, la forma de asociarse. Por lo que la experiencia me indica que una cosa que dinamiza enormemente la actividad de investigación y desarrollo y producción de tecnología y de productos en sí es la sinergia que se produce cuando se juntan investigadores o científicos, ingenieros e incluso productores. Dado que nosotros no tenemos la misma densidad comunicacional que nuestros investigadores se comunican tienen puesto su atractor en las papers, etc., en revistas internacionales. He comprobado que eso se puede hacer en una industria también, no tal vez al mismo ritmo, pero que cuando se enfocan problemas específicos, problemas prácticos en que se concita la colaboración entre distintas especialidades, distintas formaciones, surgen nuevas ideas, nuevos problemas y esto lo hemos percibido un poco en YPF, en ITEC, que se puede dar porque justamente lo que dinamiza en ese caso es cómo sería la comparación entre cuál sería en un país emergente como los nuestros un paradigma que dinamice justamente las aplicaciones y se conecte con la producción. El problema que vimos era que no había que dinamizar ni incentivar sino eliminar el castigo a que los investigadores hicieran algo aplicado. Ese castigo se daba por el sistema de evaluación del CONICET que era totalmente sesgado a las publicaciones científicas. Yo fui durante dos años presidente de la Comisión de Tecnología del CONICET y sé lo que cuesta hacer pasar un proyecto tecnológico. Me acuerdo una vez que presenté el ascenso a investigador principal de un ingeniero que ha diseñado el puerto de Rosario y no lo querían promover porque no tenía publicaciones. Digo, a ver, ¿entran los barcos de Rosario o no entran con Rosario? Yo no sé qué era más contundente del efecto. y lo que pasa con muchos de estos proyectos aplicados es que no logramos investigadores porque decían que si se dedicaban cuatro años a resolver un problema tecnológico se iban a caer de la carrera porque no iban a publicar nada. ¿Qué es lo que hicimos? Ahora modificamos el sistema de evaluación y el CONICET tiene un sistema de doble entrada. Uno decide cuánto tiempo va a dedicar a la investigación básica y va a ser evaluado por papers y cuánto en tecnología va a ser evaluado por un sistema distinto en que se va a ver qué contribución tuvo. Esto creo que va a cambiar radicalmente el sistema y esto ya está en vigencia. Porque si no lo que había durante bastante tiempo una situación esquizofrénica todo esto que decíamos que se lo metió el plan se contradecía con lo que pasaba en el CONICET entonces no tenía investigadores para hacer las cosas que decía que había que hacer. Bueno, eso fue corregido me parece que la gestión salvareza va a ser reconocida por este aporte. Justamente digamos en esta unión en esta necesidad del desarrollo tecnológico a partir de innovación científica particularmente pienso que el INTI tendría que estar jugando un papel importante en este momento y quería saber cómo es la interrelación o cómo evaluó la relación entre el Ministerio de Ciencia y Técnica y el INTI pregunta compleja a ver yo creo que el INTI es una pieza fundamental por la misión original que tuvo en cuanto a hacer desarrollo tecnológico tendría que ser el centro de desarrollo con profunda interacción sobre todo con empresas tecnológicas hubo distintas conducciones que dieron otra impronta al INTI más asistencial más que ver con el desarrollo social que con la alta tecnología a mi modo de ver con una política de recursos humanos acorde más con esta última de esta vertiente que con el desarrollo tecnológico y eso hace que ahora sea más difícil insertarlo en este tipo de actividades no obstante lo cual en los llamados de estos fondos sectoriales el INTI tuvo una alta participación en proyectos de alta tecnología luego vemos que no es fácil ejecutarlo o sea que la capacidad de ejecución de esto todavía está un poquito retrasada mi pregunta era así son tres renglones se lo leo iba dirigido vía web a convenios del CONICET y decía de mi consideración les agradeceré mi informe si el texto de los convenios de licencia o transferencia de tecnología constituyen documentos de carácter público y en tal caso donde puedo acceder a ellos la preocupación viene porque yo conocía un convenio que se hizo entre INTA y Bioseres y del cual tengo serias observaciones a pesar de que nunca pude conocerlo la respuesta fue esta estimado los convenios pueden contener cláusulas de confidencialidad de mercado o planes de trabajo que no son publicados eventualmente puede hacer un pedido que será seguramente evaluado por la dirección de control legal y técnico teniendo en cuenta estas circunstancias yo quisiera saber qué opina usted sobre el tema de la confidencialidad de los convenios de transferencia tecnológica si algo es relevante y tiene potencial valor económico su mera divulgación sin cláusulas de confidencialidad sería imposible eso funciona en toda parte del mundo es impensable que haya una transferencia tecnológica sin salvaguardar la confidencialidad de eso lo que hay aparte es una responsabilidad de los funcionarios a cargo de establecer cláusulas que obtienen el máximo beneficio al Estado en este tipo de convenios y eso bueno doy fe que el staff que tenemos es altamente responsable en ese sentido yo soy de última responsable de que se salvaguarda el interés común Ministro si me permite hacer una observación sobre el tema sin ánimo de polemizar yo considero que hay arreglos económicos detrás de los convenios de transferencia y si por eso los hacemos perdón y esos aspectos y esos aspectos no deberían ser confidenciales esos aspectos deberían ser conocidos depende del caso yo creo que cada vez que hemos hecho un convenio que tenga importancia económica lo hemos anunciado hasta lo ha anunciado la propia Presidenta o sea que nada de eso es oculto y para poder juzgar si el convenio es conveniente o no si hay algo objetable hacerlo sobre la base del monto involucrado me parece que es absurdo y me parece que tener objeciones sobre un convenio que uno no conoce tampoco es serio finalmente quiero decirle que le voy a hacer bajar para usted una carpeta que yo preparé sobre una diferencia importante que tengo con la conducción del otorgamiento de patentes por parte del actual ministerio y se refiere al otorgamiento de patentes sobre los seres vivos concretamente resultados de biotecnología que van a parar a mano de las empresas le hago circular no se patentan seres vivos en Argentina alguna otra pregunta yo quisiera mi nombre es Mariano yo quisiera saber cuáles son los mecanismos actuales para concientificar al pueblo argentino sobre los avances en nuestro país en temas de punta como nanotecnología biotecnología infotecnología ingeniería nuclear etcétera o sea que existe para que los ciudadanos normales se entienden de todo este tipo de avances bueno eso es un área que justamente estamos desarrollando ahora porque nos parece fundamental que haya una adecuada comunicación no solo de lo que se hace en el ministerio sino de los avances y las consecuencias sobre la sociedad y por eso hemos jerarquizado el área de divulgación científica de hecho estamos creando una agencia de comunicación de la ciencia similar a la agencia actual pero que va a financiar proyectos que tienen que ver con comunicación con enseñanza y con divulgación científica las herramientas para hacer esto son varias una es la feria Tecnópolis que ustedes habrán visto que tiene temáticas que van variando año a año y que pretendemos tener una función docente en cada una de esas áreas el otro es el canal Tecnópolis TV es el único ministerio que tiene un canal para televisión digital terrestre por ahora aunque pueden verlo en CN23 a la mañana donde nosotros fijamos los contenidos y transmitimos información rigurosamente chequeada sobre temas que hacen a la calidad de vida de la gente amén de esto estamos también inaugurando en breve la segunda etapa del ministerio la obra ahí en Geol que va a tener un auditorio donde va a haber conferencias para todo público ciclos de cine de debate y demás la sede del canal también y un museo interactivo un museo que va a tener como objetivo enseñar a los que enseñan ciencia no tanto un museo de asistencia masiva sino para entrenar a profesores y demás sobre conceptos de ciencia la idea también es renovar el museo de ciencias naturales que es un hermoso museo y que debería tener las características que tiene cualquier museo de ciencias naturales de las grandes ciudades o sea que le estamos dando mucha importancia a este tema y estamos viendo con agrado que muchos investigadores establecidos están considerando trabajar justamente en temas de divulgación lo que gracias a que hemos modificado la forma de evaluación del CONICET estos investigadores van a poder seguir siendo investigadores del CONICET lo mío es una pregunta muy rudimentaria es la mental tipo orangután con maxilares todavía el país a su consideración está en condiciones de desarrollo tecnológico como para fabricar trenes vagones y locomotoras uno dos tenemos litio ¿hay algún proyecto para la fabricación de acumuladores baterías etcétera etcétera nada más que eso gracias a ver sin ser un experto del tema diría que si podemos fabricar reactores nucleares y satélites fabricar un vagón no debería ser algo mucho más sofisticado de hecho por lo que sé tenemos hasta las instalaciones ahí en Córdoba que pertenecían al ejército que permitirían fabricar material rodante pesado estamos viendo la inversión necesaria para que eso se ponga en marcha hay toda una cantidad de desarrollos tecnológicos que permiten dar seguridad nuevas aleaciones informática para aplicar a sistemas de control hay muchas cosas que se pueden hacer que son tecnologías que en la que Argentina podría no solo comprar mejor sino hacer desarrollos potencialmente comercializables en el resto del mundo respecto al litio yo confieso tener una visión casi idílica de que tenemos el litio es nuestro vamos a hacer baterías no es tan fácil hay ya muchos yacimientos concesionados muchos intereses de por medio lo que estamos a ver lo que estamos apostando es no competir ya en hacer las baterías para las laptops porque aparentemente lo van a hacer en Cierra del Fuego de todas formas sino apuntar a la próxima generación baterías de litio aire producción de litio metálico procedimientos para recuperar litio sin gastar tanta agua estamos financiando esos proyectos y la idea es crear un centro de hecho estamos avanzados en eso un centro de físico-química que se centra alrededor del litio en Jujuy con chicos que algunos ya han hecho pasantías acá en Buenos Aires para hacer estos desarrollos de punta que nos permitan negociar una nueva patente actualmente el mercado llegamos tarde nos dimos cuenta que había litio cuando ya estaba todo repartido básicamente igual hay iniciativas importantes Barraco en Córdoba está trabajando mucho en eso bueno acá Néstocal y demás pero la idea es eso ir a la etapa siguiente porque esta es complicada lo mío es una pregunta cortita es chiquita tuvimos hace poco una reunión en Mercos ciudades que es la plataforma de ciudades de las intendencias que se armó en Mercosur y cuando estábamos tratando un tema que no tenía que ver directamente con ciencia y técnica apareció el prestigio que está teniendo en la región la actividad y lo saludable que se ve lo vivificado que parece estar el área de ciencia y técnica de la Argentina la cuestión por la que saltó esta conversación fue el caso de una doctora una oftalmóloga que había encontrado un hongo raro en una práctica en el hospital Santa Lucía porque cuando quiso hacer una publicación no tenía instrumental para sacar una foto de calidad para poder mandar a la publicación nos pusimos a hablar en el equipo con gente de Uruguay de Brasil y apareció la situación de bueno quizás habría de pensar en hacer una publicación regional de calidad en ciencia o ver la forma de facilitar una red de facilitación para poder armar llegada para los trabajos de investigación y una cosa que pensamos fue que había muchas áreas que podían estar tocadas por ciencia y técnica y que por ahí siendo que ciencia y técnica es una unidad temática de Mercosur de Soy no estábamos teniendo suficiente interacción vale decir por ejemplo una de las preguntas era ¿se podrá hacer un plan para que educación tenga mucha más presencia e incentivos de aprendizaje de la ciencia en la región? ¿habría alguna forma de plantear en Mercosur de Ciudades una llegada desde ciencia y técnica a la Argentina que goza de buena salud y todo el mundo lo reconoce como para poder pensar una avanzada sobre los planes de estudio para que los chicos recuperen el goce del trabajo en la ciencia apareció a partir de cómo les gustó el canal gracias será eso bien y bueno esta noticia casi el último momento hace dos horas estuve con el Barbara Gutiérrez que es el secretario de Mercosur de Ciudades hablando de iniciativas conjuntas vamos a hacer algunas cosas en común respecto a la a ver es más barato conseguir una buena cámara para que hacer una publicación regional digamos y en temas generales lo bueno es que se conozca la ciencia argentina no circunscribirla lo que no quiere decir que no haya que tener publicaciones en castellano regionales para temas de medicina es otra cosa que también estamos sosteniendo seguimos sosteniendo la revista de medicina porque el residente no lee el ANSET no lee el New England Journal of Medicine lee una revista en castellano que le llegue gratuitamente ahí y la experiencia que le sirve es la de un colega que provoque el hongo ese tiene ese efecto y probablemente no le sirve a una escocés entonces son dos cosas distintas pero nosotros lo que queremos es que la investigación en la Argentina tiene que tener calidad internacional si es competitiva y si es avance el conocimiento si es aplicado y sobre todo en temas médicos tiene que haber publicaciones accesibles a aquellos que están en la práctica médica muy cortito el rol del INTA en todo este desarrollo y segundo que haría falta un museo como el de Valencia o de Europa de tecnología de tecnología y mecánica aplicada etcétera bueno el rol del INTA en el ámbito agropecuario es insustituible estamos trabajando en proyectos de muy buen nivel con ellos incluso proyectos internacionales hoy intenso estuvo Mario Poli metido del INTA en un proyecto de genómica aplicada a detectar los genes que otorgan resistencia a enfermedades a las vacas por ejemplo en un rodeo de 7000 vacas ahí en Santa Fe hay 80 vacas que no se infectan con leucosis bovina nadie sabe por qué conseguir animales resistentes naturalmente enfermedades de todo tipo da una ventaja sustantiva digamos para la producción local estos proyectos que estamos financiando desde hace tiempo ya con involucramiento de los productores locales rodeo 7000 vacas para que estudien a ver qué tiene cada una es algo que no todos los países tienen de hecho hay un investigador de Eslovenia que vino acá porque no hay tanta vaca en Eslovenia aparentemente pero con el INTA estamos trabajando bien el INTA también un poco como pasó con el INTA durante mucho tiempo se enfocó mucho en la extensión y salvo algunos núcleos fundamentalmente de investigación de punta pero si hay grupos muy sólidos con los cuales estamos trabajando bueno quiero agradecerle al INO el haber venido hoy acá creo que nos queda todo claro que lo que se está haciendo en ciencia tecnología innovación productiva es sin duda alguna parte de la década ganada y les recuerdo que de acá a una semana supongo Magdalena lo confirma si dice que si en una semana en la web de Tecnópolis TV van a empezar a aparecer las filmaciones de las charlas de estas cuatro charlas que ya hemos tenido bueno muchas gracias